Esta canción es para todos los que creen, el cambio existe solo hay que comprender El narcisismo y lo superficial, termina siendo solo más mediocridad No creas lo que te dice, no es amor, hazte de hablar, arma tu propia conclusión A ver tus ojos no te dejes pisar, el cambio dice a mi loco a doble ser y sus a tu voz Tienes que confiar en vos y yo, yo confío en mí, esto es así Yo creo en vos, aunque es en mí, juntos lo podemos hacer Yo creo en vos, aunque es en mí, juntos lo podemos hacer Aunque es en mí, juntos los intenten detener Tenemos hoy lo mejor de los dos Yo creo en vos Yo siento amigo que el cambio es cultural Arranca en tu familia, arranca en tu vida Está en la escuela y en la universidad Estoy movido de estar siempre en el mismo lugar Tenemos que cambiar Y yo, yo confío en vos, esto es así Yo creo en vos, aunque es en mí, juntos lo podemos hacer Yo creo en vos, aunque es en mí, juntos lo podemos hacer Aunque es en mí, juntos los intenten detener Juntemos hoy lo mejor de los dos Yo creo en vos Yo creo en vos Yo creo en vos Gracias por ver el video.